Cuando salgamos no significa que nos ocultemos o que nos estemos cuidando, ¿no? Simplemente que nosotros pensamos que lo mejor es mantener las cosas con calma, no tan expuestos y ahorita estamos así felices y en verdad siempre salimos igual, no estamos así al pendiente de que nos vean, que no nos vean. Pero esa es la idea, ¿no? Cuidar lo que es tan bonito, que no esté tan manoseado. Al final ese creo que es el secreto de que estamos felices. Se han complementado al máximo. Mientras ella pasa largas horas de grabación, él se la pasa creando platos en su faceta como chef. Nataniel suele ser consentida con los apetecibles platillos de su novio. Bueno, a ella le encanta el Michaufa Cecina. Michaufa Cecina, habrá que prepararlo, ¿ah? Habrá que, mejor dicho, probarlo. Uf, cuando quieras, te invitamos. Pero sin cámaras, por favor. No te cerrás. Ese es el secreto de estar así, pero power. Chata power. Tú te encargas de la dieta acá de la muchacha que coma bien rico, ¿no? Mira, la verdad que Nataniel se para quejando de la dieta y del peso, ¿ya? Pero siempre le digo, escúchame, pero tú me dices, oye, amor, preparame algo para comer. ¿Le preparo? Y me dicen, no, estoy a dieta, estoy duro, pero entonces, ¿cuándo vas a empezar a hacer dieta? ¿De ahí te quejas? Para mí está perfecta porque es hermosa, como la pueden ver. Totalmente. La más linda de la ayuda. Hasta hace poco se dijo que Rodrigo pidió la mano de Nataniel en una íntima reunión familiar. Pero ellos no se animan a confirmar esta información. Solo atinan a decirnos que tienen planes de convivencia. Sí, claro. Hay muchísimos planes, muchísimos. Y en verdad nosotros sabemos que la gente, el público que nos acompaña, se va a poner sumamente contenta con cada paso que demos. Estamos felices. Igual cada paso que damos va a ser en privado, va a ser porque estamos preparados. Compartirlo con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Pero tú vas a tener la primicia, no te preocupes. Y está, el matrimonio, de todas maneras. Y está, el matrimonio, pero sin cámaras. Como camarita de mi celular, ahí está. Claro, ahí está. A los espías, a los espías. ¿No es ese el anillo, acaso, que yo le descubrí cuando en la final de grabación? ¿O es otro? Yo creo que es el mismo, porque me muere así. Yo como he recibido tantos, de repente me parece un oficio familiar. Bueno, pero podría ser el siguiente paso. Pero ya estamos con el grande, Melcochito. ¡Bien! ¡Los máximos! ¡Paradlas, por favor! ¡Miro, lo olvido, Melcochita! ¡Mira la patrón, el look, el look! ¡Mira las tabertas! ¡Qué íxito! ¡Eso zapato! ¡Pero qué poder ríos! Oye, esta camisa, esta tabacadera me la compré en la marra toda la... ¡Ah, está bien! Porque acá hay industrias nacionales primero. ¡Por qué fue eso! No hay que envidiar a Giorgio Armani, ni a Armani Junio y Giorgio. ¿Para qué? Hablando de Giorgio, mi querido, Giorgio Gordo, pues ya. Muy buenos días. Antes de todo, voy a saludar con tocar arriba al señor Francisco Astocondo, que fue el que me regaló el caramelo y siempre hay mantenimiento. ¡No, no, no! ¡No, no! Y acá está mi compadre. Antes de que me amargues, ya. ¿Qué pasa? A ver, ahí está. Casaretón, el domingo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muéstralo, muéstralo! Ahí está, me acerco un poquito. ¡No, ya! Ahí está, ahí está. ¡Claro! Ahí está. ¡Domingo 12! El casaretón. ¿Cuándo es? ¡Domingo 12! Es el domingo, en el carajo. ¡En el carajo! Van a estar todos mis compadres. A ver, acá, perdón que yo tengo... Infaltable, ¿no? Va a estar Miguelito Barraza, Manolo Rojas, Macochita, Andrés Hustado, Bartola, Oaxaca, Aneto Pimentel, Elad Vidurre, Fernando Almas, Exxon Salazar, Amparo Brambira, Los Barraza y un servidor. ¡Wow! Infaltable, ¿no? Todo por el gordo. Infaltable. Por el gordo. Y también mi compadre Lelo Costa, que nos conocemos más años cuando Cristóbal Colón trabajaba en Melchie. El día en el carajo está el viernes. Ya o sea, este viernes. Porque si no digo adelantado, después comenzamos a conversar y me olvidan. Y también saludo a mi señora Moserrán y a todas mis chiquitas, Esperanza, que sí les costan. Están ahí en mi casita porque soy feliz con mis chiquitas porque las mujeres son bien cariñadas. Muy bien. ¿Por qué la miras? ¿Cómo trabajas? No, 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 no. ¿Cómo trabajas en Melchie? No te me prendas, oye. Melchie, Melchie, Melchie. Y dime, yo escuché un rumor de que hubo la posibilidad de que tú ingresaras a Asumare 2. ¿Es verdad o no ese rumor? ¿Y qué? Porque ibas a estar en Asumare 2. No, te voy a explicar, el señor Alcántara, este tremendo señor, primera vez que lo conocía porque a veces uno piensa que como están grandes se les suben las sumitas, ¿no? Pero bien liberal el hombre, me acuerdo que hicieron allá en el banco, un banco, no digo nuevo, si no es comercial, hicieron pues este, un, como te puede decir, una conferencia. Todos los artistas que habían hecho los comerciales y el mío agarró, tenía más visitas. Entonces dijo, y me guardaron para el final, me dijo, yo todavía he sido hincha de este señor, pues no dijo, no hombre, está ahí, dijo, teme, cochiste, toda la gente está guisela, te aplaudieron, me quieren porque, bueno, yo me cuido como ya estoy vegetal. ¿Cuántos años, Melconcha? Soy del año 1936, nací en una cuna de Noé. ¿De Noé? ¿De Larga? ¿De Larga? No, porque Larga parece, parece, no, yo salí blanquito, lo que pasa es que me encendiaron la cuna. ¿Cómo te hacen eso, Melconchita? Porque no, de verdad que mira, se le ve más chibolo, ah, mírales de verdad. No, lo que pasa, usted sabe, lo que envejece son los problemas. Es verdad. El problema, ay, que los útiles escolares, ay, le vienen la embolia, y los útiles escolares, mi hijito, toma un borrador de 50 centavos y me borra todos los cuadernos el año pasado. Oye, ¿cuántos tipos tiene, te hiciste la más pequeña? Ella, la más pequeñita es Cecilia. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses, eh, engreída. A su madre, Melconchita. Ya, ya, fíjate, baila, bien bacán, baila y canta. Ah, claro, tiene buena contenida. La única que aprende es decir, no vayan. Y ella dice, no vayan, ¿dónde? Ay, ella se estuvo buenísima. No, 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 no vayan, ¿dónde? No, Choquita. No, que no, ella no tiene la culpa porque ella no tiene callejón, pero no tiene calletán heredia. Pero escucha, vamos a recordar un poquito qué es lo que pasó con Denise en una entrevista con el señor Melconchita. Feliz Navidad. Pero tú tenías una carrera realmente exitosa también, aquí, por más que, digamos, me cuentas que tu carrera como sonero ha dado mucho más frutos en el extranjero, pero aquí en el Perú la gente te quiere muchísimo. Ah, no, el pueblo me adora. Te adora. Hasta que de la turista en octubre de tres años, no vayas. No vayas, Ducede. Todavía no, no vayas, no vayas, no vayas, así dice un dicho, no vayas. Ah, ya, todos repitan, igual que tú. Es que es demasiado. No, me volvió a entrevistar y dijo, disculpe, no sabe, porque ella para muy ocupada haciendo teatro. Claro, claro, está en otro medio. Y mira, es hermosa ella. Para los añartos que tiene, ¿no? ¡Oye! No, yo también, los añartos son años, ¿no? Pero ella ya va a cumplir 50. Pero está regia, espectacular, un cuerpazo. Es hermosa, así ella se cuida. Yo la he visto además bailando en el gran show, me acuerdo. Ah, no, tiene una actividad para bailar. Y ahora lo que es más chamargue, como estaban ensayando con su ballet, estaban ensayando. Ah, ¿lo viste? Los actores sí me dicen, si no se olviden que el próximo, la temporada, y todos dijeron, no vayas. Es que claro, no puede picarte porque además es una vaina santa. No, pero ella lo ha hecho de forma irónica en una de sus, de la publicidad de los musical 2015, que es el musical que está preparando. Está, como dice, está con todo el elenco, y le das la invitación a esa marco su nino, y el elenco dice, no vayan. Y ella aparece como el productor ahí atrás. No vayan a dónde. No, oye, no, no, no. Trae, no vayan a dónde. No vayan a dónde. Ven, cocha, y te gustaría que te hagas tu película. Y al chato Barraza, bueno, pero cobra del atado, ¿no? Al chato Barraza ya le han hecho su película, a su madre, bueno, uno de los mejores. Mira, te voy a decir una cosa. Estamos haciendo la película, pero yo soy Cayetano Heredia. Ahí está, la señorita Tengo, está el señor, ¿cómo se llama? El Carlin. Ah, mira. Estamos haciendo una película por uno de los productores argentinos y un señor. Estamos ahí, poquito a poquito, porque va a salir por lo menos en el 2016 la película. Uy, sería un éxito. Pero no, no, es la vida de Mecochita, que era pobre, que ya, no, no, no. La gente quiere reírse. Claro, reírse, no, que pobrecito, que con la pobre, me surgió y que no sé cuánto. Igual que pasa con la cuestión esta de la señora que dijo que no sé cuánto, que no sé qué, y que me pegó, y que no tengo trabajo, que no sé cuánto, y que me ha pegado. Y después, si no se olviden, que mañana estoy en Chiclayo. ¿Qué es esto? ¿Usted no se da cuenta cuál es su nombre? Sí, Zuli. ¿Y Zuli? Zuli, Zulita. No, yo Sheila. Sí, Zula, Zuli, Zula. Las dos tienen ese. Entonces, ¿qué pasa? Que acostumbran a esa vaina. Sí, que me pegó. Y me conmacholón. Y entonces, a veces se ponen en el espejo, se meten un quiñazo en la pared. Mira el chichón que me ha hecho. Y no se olviden que el sábado estoy en Guaraes. Entonces, con la película que tú vas a hacer, nos vamos a matar de risa. Para, o sea, yo me río de janejo. Ah, ya, muy bien. Claro, o sea, para ahí, que no, que mucho sofisticado, mucho alto. Porque específicamente, cuando si estuviera, ¿no? Y estuviésemos, y trabajásemos, ¿no? Voy a comprar una vaina, voy a hacer una cuestión que te pase. Vea que yo me estoy calletando en Heredia. Vea que usted, señora, va usted de costalillo o de fresa. Hoy. Tú no agüitas tampoco la jeringa. Yo no soy. Yo no entendí. Después, chichita, yo no entendí ni papas. Mira, te voy a hablar, Angelia, mira. No tienes calle, güey. Tu mariachi, el mariachi que tenía la costumbre, estaba un poquito cohibido el hombre. Porque el hombre salió un poquito cabrejos. Entonces, como tú te diste cuenta que el hombre pateaba los penales con los dos pies, entonces te diste cuenta y hablaste con Chacarilla del estanque. Y ahora quieres ese bolero. Y volver, volver, volver. Un paréntesis, puede ser traducción. Y el hombre dice, no se va a poder. Pero el cocha, mejor mientras me van traduciendo, yo te voy a invitar a ver esta nota con el chichiricózoro porque nos muestra sus reglas de un macho que se respeta. ¿Ok? Vamos a ver esa nota que está bien. Vamos a ver qué tal está mi compadre, peluco muerto. Bueno, chicos, ustedes no saben a quién he venido a buscar. He venido a buscar a mi amigo chichiricózoro. Así que acompáñenme. Vamos. ¡Amigo! ¡Ay, Sheila! ¿Cómo estás? Justo me agarraste a agarrar el caballito de palo. Báile un poquito. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero bailar contigo. Eso, por favor, caballito. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué lindo caballito! Oye, qué lindo caballo de verdad, lo máximo. Escúchame, chichiricózoro. Tú no sé si has visto por la secuencia, macho que se respeta, ¿no es cierto? Efectivamente. Quiero que tú, como tú sabes todo, quiero que me digas qué es lo que no debe hacer un macho que se respeta. Yo que conozco muchos machos que ahora están mochos. ¡Me muero! Y de machos ya no hay tanto macho. Por ejemplo, ¿no? Hay unos guerreritos ahí, por ejemplo, Nicola Porchela. ¡Ay, Nicola Porchela! Macho que se respeta, escúchame, Nicola. No cambia morena por rubia. Por lo menos intermedio, un matecito, algo, ¿no? Algo así como yo, así, con esa piel canela morena. Ah, algo así, ¿no? Algo así. Una chiclayana podría ser. ¡Ay! Rafael Cardoso. ¡Ay, Rafael! ¡Ay! Mira, Rafael. Raza la fasa del esterex. Macho que se respeta, no se depila. No se saca así con cera todos los pelos, ¿no? Macho que se respeta, es balbón. Así tiene que ser así, a lo anur. Escúchame, Rafael. Macho que se respeta, no se hace la manicure. Tiene que tener tierra a tus dedos. Macho que se respeta, se mira las uñas así, no así. Gino Acereto. Escúchame, Gino, tú que has tomado bastante chichejora ahí en chiclayo. Macho que se respeta, no canta canciones de Romeo Santos. ¡Me muero! ¿Qué pasa? Un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir la china y a mí? Ah, la china y a mí ya sabe. Matías, Gino. Escúchame, Matías. Loco calato. Macho que se respeta, no es cobra, es león. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! La dije, la dije, la dije. ¿Quién es el macho de las cobras? ¡Yo! ¿Quién es el padre de las cobras? ¡Yo! ¡Todo! No, 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 señorita, ya está. El macho, el mejor. ¿Qué? El más guapo, el campeón, el mejor guerrero. ¡Ay, ay, ay! Patricio Parodi. Macho que se respeta, se ha pedido a Parodi. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ay, sí! Tic, 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 tic. ¡Me muero! Me faltó Yaco. ¡Ah! Quiere decirle a Yaco algo. Macho que se respeta, no se hace que está mal de los ligamentos para darle de ir a lactar al bebé. ¡Ah! Yo soy un macho latino. ¡Yaco! ¡Ya me arrepentí! ¡Mamero! ¡Mierda! ¡Ay, unas fotitos blancas! ¡Por favor! ¿Quién baila muy bien es? Pues mi amigo Choca, ¿no? Entonces, por ejemplo, macho que se respeta ¿Qué podrías decirle tú a él? Macho que se respeta no hace sufrir al water Baja de peso, Choca Es un bombón, es un bombón Porque es chocolate con relleno de licor Bueno, ya muy bien Obviamente ya me voy Yo he recibido muchos, muchos consejos Pero aquí en mis amiguitos los guerreros Y no guerreros Así que bueno, ya me tengo que ir Muchas gracias Se me iba, se me iba Somos chiclayanos, por supuesto Se me iba a ir este último consejito Este tip del chichiricózoro Para las mujeres Mujer que se respeta Busca un macho parodi y no un pavón ¿Qué es eso? ¿Cómo le hablas a mi compadre? El pavón que es más buena gente Oye, no, de verdad Todos pagaron pavos, todos los guerreros Pagaron pavos, se me quedó con todos ¿Cuál es tu tip o tu consejo Para un macho que se respeta? Bueno, mi consejo para un macho que se respeta Es que al respetarse el macho y el machismo Existe en lo machido El macho se respeta Si no se respeta el macho ¿Qué macho haces aquí? ¿Qué conclusión? O sea, conclusión, chicos A ver, camarógrafos ¿Qué van a ser machos estos camarógrafos? No defiéndase, chicos Allá hay varios camarógrafos que usan arese bronce ¿Por qué? No, porque Se mogosea ¿Tú viste, por ejemplo, las imágenes de Choca? Pues tú recuerdas, Choca estuvo en el Grand Show, ¿no? Entonces, Melcochita, ¿a ti te gustaría estar en el Grand Show bailando? Porque tú sabes que ya se viene, pues, el Grand Show ¿Bailando o cómo bailando? ¿Bailando? ¿Vale a participar en el baile de Grand Show? Claro, ¿cómo que no me gustaría? Y si la vez pasada bailé con tres chicas O se baila salsa, bacán, pues, la firme, ¿no? La otra que... Que hay mucha vuelta A ver, ¿cómo lo haces? Pongo una rumba Pongo una rumba Más adelante, más adelante Un casting en vivo de Melcochita de la Sala Pongo una salsa, oye El Grand Show, a ver Más adelante, pongo una rumba Ay, no, tiene su ritmo Esa Este pasito me gusta Ah, ah, es de... Eso Oye, este es bailar bien, ¿no? Sheila, te falta calle Pero hay que bailar más o sí Ah, ahí está Ah, no, ah Ah, no, ah, no ¡Eres un maestro, por favor! Queremos agradecerme, Cochita Porque de verdad es un honor tenerte en este estudio Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos Y algo más que quieras decir a tu gente, a tu público Solamente que los espero, pues, el domingo Carajo, para mi compadre Casareto Que ya está mejorando Y el viernes estaremos con el señor Lelo Costa En el Maracaná Este es bien hermanito Y muy agradecido a ustedes, es belleza Y a este señor Muchas gracias Como estaba aquí Le tocó